¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues voy a abrir ya, voy a abrir un nuevo blog, porque estoy recogiendo, estoy, digo, chiquilla. Vamos a abrirlo de mientras que recoge, limpia, si no lo cierras hoy, lo cierras mañana, grabo un ratito hoy, grabo un ratito mañana. Pero bueno, vamos teniendo contenido, vamos siguiendo para adelante. Y nada, pues eso, me iba a poner que estoy recogiendo, estoy limpiando, iba a poner a hacer almuerzo y eso. Y me vais a acompañar en un día o dos días conmigo, ¿vale? Así ratito a ratito y nada, pues vamos a comenzar. Bueno y nada, comenzamos pues eso, haciendo las camas, haciendo las camas de, por ejemplo, empezaba por el cuarto de mi niño. Y nada, le quito la barandilla, le quito la almohada y, pues sacudo la sábana y le hago la cama. Esta vez me vais a ver ahora, yo siempre adelantándome, chicas, siempre adelantándome. Bueno, pues eso, le hago la cama que ya sabéis yo el martirio que tengo yo con esa manta. Porque es que hija, para este más chica la podrían haber hecho una migajita más grande. Y nada, pues le coloco su nórdico y remeto bien las mantas, las sábanas y todo. Esta vez no le pongo la barandilla, la dejo sin barandilla, le pongo la almohada y con, eso ya lo habéis dicho muchas veces, eso era la funda de un cojín. Y yo le hice el cabecero, pues porque sí, pues porque me gusta a mí más así, que parece que está tipo colcha, tipo de toda la vida. Lo diré, que no me sale, edredón, edredón de toda la vida, pues eso. Y nada, pues aquí estoy sacudiendo un poquito la alfombra para proceder a barrer el cuarto. Y nada, pues un juguete que sale de debajo de la cama, normal, y poco ha salido. La verdad que estaba el cuarto medio en condiciones. Y nada, pues barro el cuarto, aparte de las peluzas, pues lo que ha soltado la alfombra. Estoy con el ecojín, es el ecojín suave, ¿vale? Porque es, no sé, tenía manos suaves y le di al suave. Sin pensar que, por cierto, le tengo que volver a dar al escritorio de Marco. Pues porque sí, pues porque me la ha pintado, señores. Me la ha pintado, me parece que ha sido con rotulador porque la he intentado borrar y se ha quedado así como los rayones. Entonces yo le he dado con ese ecojín, con el flojito, pero con el flojito no me lo he traído. Mira, ¿veis los cajones? Que le he quitado también la pegatina esa que me ha pegado ahí. Pues eso es como el rotulador. Y con el flojito no me lo he traído. Entonces le voy a dar con el fuerte, ¿vale? Le voy a dar con el fuerte y con un estropajito de estos por donde está la esponja. Para poderle dar bien. A ver si me lo traigo. A ver si me lo traigo, niña. Porque con el flojito ya te digo yo que sí que me he traído un poco. No se ve tanto. Pero no tanto. Y cuando lo estaba dando, digo, anda, tenía que haber cogido el fuerte, tonta de mí, que tengo el fuerte hecho, que tengo el flojo, que tengo todos hechos. Y le tenía que haber dado. Pero bueno, ya terminé. Digo, mira, pues da igual. Vamos a dejarlo limpito. Veis que se nota que mucho se ha quitado. Que no se nota tanto como antes. Pero pues una pasadita más con el fuerte y con la misma valleta, me parece a mí. Y me lo traigo. Porque ya te digo, me parece a mí que es rotulador. Y nada, pues eso. Ahí dándole. Nada, para limpiarlo, para quitarle el porvo y los cuatro rayones que haya podido él hacer. Porque va a lo zorrino, a lo callaíno, ¿sabes? Para que no me dé cuenta. Pero claro, al limpiamos me doy cuenta de todo. Y nada, pues le doy bien a todo el mueble, igual como a la mesilla. Y ahí a lo del enchufe y demás. Y también estoy en el otro. Y ahora procedo a cambiar, pues esto de esto que lo diré. La antihumedad, que no me salía. Pues he comprado el recambio de la marca Carrefour. Y que es que todavía, esto es primicia. Todavía no habéis visto esa compra. Bueno, y eso lo he cambiado y me paso a mi cuarto. Aquí os pongo, mientras que voy recogiendo, haciendo la cama y eso, os comento. El recambio de antihumedad del Carrefour. ¿Qué pasa? Que el del Mercadona es como pastilla y este es como un saquito. Entra, vale, a presión. Me ha costado trabajo cerrarlo, pero bueno. Lo he cerrado y a ver qué resultado da. Ya los diré en productos terminados. Y nada, a ver qué tal. Yo lo he cogido para probar y no me acordaba que el del Mercadona era como una pastillita. Pero bueno, a ver qué tal. A ver si funciona o qué. Vamos a probar y vamos a investigar. Y nada, pues aquí veis que estoy en mi cuarto. Estoy haciendo mi cama. Y nada. Deciros que he hecho dos o tres veces el ambientador textil que tengo. ¿Por qué? Porque no es como el del Mercadona. La verdad que lo he hecho muchísimo de menos. Porque el del Mercadona neutraliza los malos olores. Y eso es verificado. Pero este no. Este no. Y pues yo qué sé. Se me va también el olor muy rápido. Entonces yo se lo voy echando. Ahora vais a ver qué le he hecho en esta corcha. Qué le he hecho en la otra cuando he terminado. Le he hecho en las cortinas. A ver si puede dejar más olorcito. Más olorcito. Pero hija, dura lo mismo. Y yo el del Mercadona los echaba. Los echaba y cuando tú entrabas en la habitación o movías las cortinas o destapabas la cama. A mí me daba olorcito. Hombre, no tanto como recién echado. Pero sí que me daba su mijita dolorcito. En este no. En este no. En este pasa su tiempo y se me va. Es lo que menos me gusta de eso. Después huele muy rico. Además ese es como de rosas o así. Y huele muy rico, la verdad. Y nada. Pues aquí terminamos con la camita. Y nos vamos pues igual. Bueno, un poco los cojines, claro. Igual. Las mesillas. Y lo vais a ver ahora con el mismo. Mira, ahí le he hecho otra vez. Le he hecho por todos lados. Le he hecho por todos lados. Por eso. En la cuna. Me pongo con la cuna. ¿Vale? Para ver si me dura una migajita más el olor. Pero no. Ahora sí. Estamos con el eco-gyn. Igual. Limpio el polvo. Pues nada. Porque más que nada en mi habitación. En lo que hay en las mesillas. Pues puede haber una migajita de polvo. Ya está. Ya está. Porque yo no pinto ni nada. Y. Ahí le doy. Me parece. Ah, no. Estaba metiendo una cosa en el vestido. Ahí le doy. Al bajo de él. Lo diré. Del canapé. Que el mío es polipiel. ¿Vale? Y yo. La verdad que. Que muy. Muy. Muy contenta de haberlo cogido polipiel. Porque se puede limpiar fácilmente. Y. Y estoy súper contenta. Con cualquier multiuso. Cualquier cosa. Le das. Le das con la valletita. Y se queda. Estupendísimo. Y nada. Pues le he dado a todo el canapé. Ahí me paso a. A mi mesilla. Y lo mismo. Pues para quitarle su migajita del polvo. En el cabecero. En fin. En lo que es por encima el enchufe. Eso. Ya está. Ahí ahora me pongo con ese lado de. Del. Ay. Con chile. Que casi que se me cae el móvil. Esto es. Del canapé. Chiquilla. Es que estoy haciendo dos o tres cosas a la vez. ¿Vale? Y menos más que tenía el. Ahí le doy a lo de la luz. Porque me lo tenían los niños ese. Un poquito la pared ahí. Ahí sucia. ¿Vale? Y la verdad que estupendamente. Y ahora me voy para el otro también. Al de. Al del vestido. Y nada. Que eso. Que lo que estaba diciendo. Que estoy haciendo dos o tres cosas a la vez. Y menos más que tengo el móvil colgado. Porque si no se hubiese caído al suelo directamente. Y nada. Aquí pues. Procedo a barrer. Esta vez no he cogido mopa. Lo barro. Lo mismo me da. Me da por una cosa. Me da por otra. Me gustan más las mopa en los cuartos. La verdad. Porque levantan menos polvo y demás. Pero bueno. Pues esta vez ha caído así. Que como he dicho. No es una rutina de limpieza. No lo he grabado todo. ¿Vale? Aquí grabo un poquito. Aquí estoy cambiando también el mío. ¿Vale? Igual con el que he puesto en el cuarto del niño. Y seguimos pues con la fregona. También os grabo un poquito. Y listo. Más que nada. Para que veáis. Pues una mañana. Una mañana. Pues limpia. Haces esto. Haces lo otro. Y ya está. ¿Me entiendes? Y nada. Aquí veis que estoy con la fregona del Mercadona. Con el mocho. Ese me quedaba ahí por usar. Y nada. Pues esto. Bueno. Y no sé si os lo he dicho. Pero voy a hacer unas patatas a la riojana. Necesitamos cebolla. Laurel. Ajo. Le voy a echar pimentón. Porque no tengo. Pimiento choricero. No tengo una pena. Pero bueno. Me da igual. El aceite. Agua. Las patatas. Y el chorizo. Es lo que necesitan. Bueno. Y la sal. Y yo. Hay veces que le he hecho también un poquito de pimienta. Y nada. Pues vamos a empezar. No. No. Gracias por ver el video. 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 Aunque le voy a echar un poquito de vino antes, me parece, antes o después, no sé, yo el poquito de vino espero esto, porque yo le tengo que echar su mijita de vino a todas las comidas, si no parece que no he cocinado. Y nada, pues eso, voy a dejar que se reúna mi hijita más y le voy a partir el chorizo. Y bueno, ya tiene el choricito y tiene el vino también, que está ahí ya, y lo voy a cambiar aquí, a la olla exprés. Pero no le voy a poner la olla exprés, ¿vale? Lo voy a cambiar a la olla porque es más grande. Y nada, pues aquí a ver si se va por allá una migajita el vino y lo cambio ahí. Bueno, y lo he cambiado de olla, pues porque digo, cuando eché la patata y eché el agua, ahí se me va a quedar chico, no me va a... Y he cogido yo la olla exprés, aunque no la vaya a cerrar, pero es bien harta, bien grande. Y aquí veis, cebollita, ajito, laurel, choricito y un chorreoncito de vino que le he echado, pues porque si no le echamos vino a la comida, no tiene alegría. Anda, mira yo, que os estaba hablando, creyendo que le voy a dar play y no, os estaba enseñando que mira, ya tiene las papitas hechas, ya lo tiene todo, solo le voy a echar ahora el agua, porque ya os he dicho, y su pinta de sal, porque ya os he dicho que no tengo cardo de carne o lo que sea, entonces le voy a echar el agua y la sal, y ya está. Ya tiene una buena pinta, ahí se ve como amarillo, pero no, está rojo, rojo, rojo. Qué buena pinta tiene. Y no me vayáis a matar, no me vayáis a matar por la forma de hacerlo, ¿eh? Bueno, y mira, comidita lista. No se me ha quedado, no se me ha quedado el cardito muy, muy trabajito, se me ha quedado más liquidito, pero bueno. Pues eso, ya está aquí la comida preparada, qué rica. Bueno, pues he dejado de grabar porque me he venido a la calle y es que le rellenamos ahí arriba, que mira cómo está de polvo de la obra, que voy a limpiar ya de paso las persianas, le rellenamos a lleno antier, lo de arriba, como veis, por ahí entraba mucho ruido y mucho frío y se lo rellenamos a todas las ventanas. Y pues aquí cae un poquito y las estoy limpiando, quitando, solo la verdad que con el estropajo jabonoso que me ha venido con el eco-gyn es una maravilla, ¿eh? Me lo está quitando estupendo, no lo raya. Y nada, pues ya después de que haya terminado la obra voy a limpiar las persianas porque yo me negaba, pero me negaba a limpiarlo estando la obra porque al rato iba a estar otra vez igual. Y nada, pues ya toca, que ya ha terminado, que están pintando y ya eso no levanta polvo. Así es que pues eso no lo estoy grabando porque estoy en la calle, básicamente. ¡Gracias! 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 A ver, os voy a explicar, ¿vale? Porque yo tengo este, que este me parece que se compró en un chino, me parece, ¿vale? Que os lo enseñé en un producto exterminado, en fin. Pues eso. ¿Y qué hago yo? Porque todos los pitorritos estos yo los compro de muchas marcas. Por ejemplo, este es del chino, ¿vale? O del Mercadona, o en este caso del Carrefour. ¿Yo qué hago con estos pitorritos? Pues que los voy cambiando. Porque, por ejemplo, pues en este viene gordito. Y sí que es verdad que entra, ¿vale? Pero yo lo pongo y lo pruebo a ver si tiene fuerza suficiente o a ver si da el chup. Lo he puesto y no da el chup. Y entonces me he acordado, digo, mira, le voy a explicar porque a lo mejor tienen el mismo problema. Pues yo no sé si... Yo creo que este es de uno del Mercadona. Que los del Mercadona me parece que sí que van bien. O es del mismo que venía con eso. Ahora mismito no estoy segura. Pero bueno, yo los voy cambiando, ¿vale? Este todavía tiene, pero es que me muero por probar este. Por tenerlo ya puesto. Entonces, pues este lo voy a guardar para cuando se me acabe este. Y ya está. Este todavía le queda como un poquito. Un poquito, que tampoco le queda mucho. Yo le quito el pitorrito. Y le pongo el otro pitorrito. Le pongo el otro pitorrito y ya está. Este lo dejo aquí puesto, de mientras. Y este bote, pues lo voy a guardar. Lo voy a guardar, pues porque todavía tiene. Y ahora lo coloco. Yo he cerrado esto y con una mano es más difícil. Lo coloco aquí. ¿Vale? Lo coloco aquí y lo pongo. Yo lo tengo puesto siempre. Mira, ¿veis? Ahí veis. A ver si se enfoca bien. Ahí se ve. 9, 18, 36. Yo siempre lo tengo puesto en 18, ¿vale? Ahí. Y ahora lo cierro. Y espero... A ver si me va a saltar chus a mí. Ay, que se ve un poco borrosa. Ahora. ¿Habéis visto? Este hecha ya. Pues ya está. Uy, qué rico huele, niña. Qué rico huele. Pues nada, yo ya lo pongo ahí y listo. Bueno, pues ya es otro día. Como os he dicho, este vídeo no lo iba a terminar. Pues os he enseñado lo del ambientado, que ahí lo tengo puesto ya. Pues que no me... No podía yo esperar más. He esperado mucho, ¿eh? He esperado mucho. Y lo he cambiado. Y lo he cambiado al otro, lo he guardado y ya está. Y me queda un poquito del cuarto de baño. Pero, ¿qué voy a hacer? Porque es que también soy una ansia viva. Pues como tengo un micado en el cuarto de baño, en el otro... Ese poquito lo voy a echar en el micado. Sí. Y voy a rellenar con el de flor de cerezo. Porque es que yo soy una ansia viva. Soy una ansia viva. Y no puedo, no puedo, no puedo. Y estoy deseando ya probarlo. Y ya que he puesto ese, voy a poner el otro. Mirad lo que me queda. Pero yo me niego a tirar esto, ¿vale? Es un culito, pues un culito que todavía tengo. Es del cien... Del cien, perdón. Y lo voy a echar en el micado. Le voy a quitar esto, lo voy a echar y lo voy a rellenar con el otro. Vale, pues ya estaría. Ha habido una que no he sido capaz de quitar y lo que he hecho es enjuagar el bote. Porque es como el restino que se te queda cuando se te acaba, pues igual. Y aquí tengo el otro. Aquí tengo el otro, ¿veis? Mira, le he quitado la mecha con la ayuda del cuchillo. Se la he quitado. Y a este le voy a hacer lo mismo. Y lo voy a rellenar. Y ya os diré qué tal. Huele. Y mirad, ya lo he llenado. Este trae 20, ¿vale? Porque lo pone ahí. Es muy fácil de quitar. Lo he rellenado, ¿veis? Y ya está. Le voy a poner su mecha. La mecha que venía antes. Aunque esté un poco impregnada del otro olor. Pues ya irá cogiendo el otro, ¿veis? Hace su clip. Y listo. Pues a enchufarlo. Huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien. Porque esta mecha la voy a dejar yo por aquí. Y huele muy rico. Me ha gustado, me ha gustado. Ya os iré diciendo qué tal cuando pasen los días. Y nada. Pues esto es... Los inventos que hacemos para no tener que comprar el otro enchufe. Me paso por aquí para aclarar. El enchufe que tengo puesto en el cuarto baño que os acabo de enseñar. Me huele muy bien porque lo lío, lo he sacado, ¿no? La mecha. La mecha además la he dejado aquí en el salón. Me huele estupendamente. Pero he pasado así varias veces porque estoy haciendo cosas para las cohabitaciones y demás. Y no me huele con la intensidad que me huelen los otros del Mercadona. No sé si es que eso se tienen que impregnar bien, ¿vale? Y por eso no me huele todavía. Daros cuenta que lleva un ratito puesto. O es porque tiene menos intensidad. Porque la verdad que en el papel, ahora voy a mirar yo a ver si pone algo de la intensidad. Y eso, huele rico, huele rico. Si tenéis el enchufe del Carrefour, pues de momento os va a oler. Si vais a hacer lo mismo que yo, pues a lo mejor os tardará un poquito. No sé, a lo largo de la mañana, a lo mejor antes de ir a por el niño, que ya van a ser la una, a ver si eso huele. O cuando venga. Que ya tú sabes que sales de casa y cuando entras ya te da más olor. Si no te vuelves tonta de narices. Y, pues eso, os iré diciendo. Pero a mí ahora, a mí. Yo he pasado así varias veces y no me ha dado como olor. Me ha dado un olor muy flojito. No sé. Olé, huele bien. Os lo digo. Pero que eso es lo que os puedo decir. A esto que hace cuánto, media hora que lo he puesto. Quería yo aclarar, porque a ver si os voy a recomendar yo algo y después vais a decir, oye, qué porquería, arancha. Pues no huele. Pues no, no. Yo lo estoy probando aquí, en vivo y en directo. Y os voy diciendo a ver qué me parece, ¿vale? Eso. Later. Bueno. Y nada, pues ya tengo las camas hechas, los cuartos recogidos, el baño hecho. Le he hecho a mi marido una tortillita francesa. Porque él quería hoy su bocadillo con una tortillita francesa y se la he hecho. Y estoy yo pensando aquí en el tema almuerzo. ¿Qué pongo yo hoy de almorzar? ¿Veis lo que me pasa? Esta semana no he hecho menú semanal. Y estoy, de verdad, que estoy al revés. Al revés porque es que, vamos, el lunes y el martes que tenía comida. Entonces por eso no lo hice. Pues ya miércoles, jueves, como una loca. Hoy que es jueves, como una loca. Como una loca que estoy. Mentira. Mentira. El martes no. Es que sea el miércoles no, porque la habéis visto. La habéis visto. Y ese, pues, lo tenía claro lo que iba a hacer. Pero hoy, hoy sí que estoy como una loca. Hoy sí que estoy como una loca. De verdad. No sé qué hacer de comer. No tengo ni idea. Voy a mirar mis últimos menú semanal a ver si se me viene a la inspiración algo. Y nada, pues ya queda poquito para que venga mi marido. Para tomarnos nuestro desayuno. Y, pues, eso. Voy a seguir de mientras que llega la hora y no, recogiendo el salón. Y ahora ya después le doy a toda la casta. Que es lo que me queda. Vamos, del cuarto de baño para el salón. Es lo que me queda. Y listo. Y todo hecho. Y a ponerme a recoger a doblar ropa. Que tengo ahí dos lavadoras que doblar. Ay, la ropa. Y nada, pues de mientras que voy a doblar la ropa, voy a ver a mis compañeras. Que tengo vídeos atrasados. Y me da muchísimo apuro. Me da muchísimo apuro que me vean, que me comenten. Y yo sabiendo... Lo estuve hablando el otro día con Ana. De las cosas de Ana. Y nos pasa a las dos la misma. Nos da mucho apuro de que tengamos vídeos atrasados y nuestras compañeras nos estén viendo y nos comenten. Y tú dices, hostia, que tengo todavía vídeos atrasados. Y nada, pues eso. Que no me enrollo más. Voy a seguir este ratito. Bueno, pues eso. Acabo de venir y hace un mandadito. De dejar un paquete para que se lo lleve un muchacho que es de mi pueblo. Que trabaja repartiendo mercancía y viene aquí a una tienda. A una tienda que os he hablado antes, que voy yo a comprar pan y demás. Y le he dejado allí un paquete para que se lo lleve a mi madre. Que la verdad me hace toda la paña. Y... Y nada, y... Y acabo de venir y digo, les voy a dejar ya aquí el vídeo. Porque nada más que hago yo hablar y se me van a aburrir. Se me van a aburrir de solo verme a mí y la cara que tengo. Que tengo una cara hoy que vaya tela. Y hablar. Y eso, os digo, he salido de casa, ¿no? He entrado y huele. Huele en lo del cuarto de baño, cuando voy para las habitaciones también. Pero es flojito. Estoy hablando del ambientador este. Os voy a dejar por aquí la foto. Pues huele flojito. Huele rico, pero no es un aroma intenso. Por lo menos, como os he dicho, a lo mejor es porque yo he hecho el cambio. Y tiene que ir cogiendo más fuerza el olor en la mecha y demás, ¿vale? Pero huele rico. A mí me ha gustado, la verdad. Yo, si voy otra vez, lo volveré a repetir. He estado mirando la caja y no pone nada de intensidad. Así que pone que hasta 75 días y lo pone 12 horas al día. Pero yo lo dejo enchufado ahí todo el día, la verdad. Así es que pues me durará menos. Bueno, poniéndolo en intenso, ponía en... No puedes poner medio fuerte, ¿no? Pues me parece que ponía en el fuerte. Pero bueno, pues eso. Que os voy a dejar ya aquí el vídeo. Que no voy a ser más pesada. Que nada más que os hago hablar. Que os voy a aburrir. Y nada, ya sabéis. Comentarme. Comentarme porque es que me encanta interactuar con ustedes. Me encanta leer vuestros comentarios. Me encanta tener que contestaros. Es que me encanta. Y nada, que si me estás viendo tú y tú no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. A ti no te cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayudas muchísimo. Venga, pues un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!